Buenas noches. Buenas noches a todos. Este. Me ayudan con sus cámaras, por favor. Tenemos que cumplir el requisito de el día de ahora. Aperturamos la clase dieciséis. O sea, estamos a cinco sesiones. Bueno, a partir de esta, a cuatro sesiones. Este. De las veinte que tenemos que cubrir, ¿Verdad? Entonces, hago el atento recordatorio a trabajar con la plataforma. En su momento no la no la hemos chequeado. Pero, este. Para que no se vayan a quedar ahí estancados con las con la par. El día de ahora, vamos a a trabajar las tablas básicas y las tablas avanzadas. De tal manera que ustedes puedan ver la diferencia de una tabla básica. A una tabla avanzada. Le voy a mandar ahorita la. Este. La hoja. Excel básico. Excel básico. Y vamos a ver que estas tablas avanzadas son como un indicio o un precedente a la tabla dinámica. No es una tabla dinámica. pero es algo parecido. Se recuerdan que 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 allá por la clase cuatro. Este. Este. Vimos administradores de nombre y en los administradores de nombre hacíamos tablas avanzadas, ¿verdad? Entonces hoy las vamos a ver un poquito más detallado. Acá les mando la encuesta y aquí les mando el archivo para que lo puedan descargar. A los que no tienen cámara, me ayudan con la cámara, por favor. Buenas noches. Noches. Solamente que ahorita no he llegado a la casa, todavía voy manejando, por eso no la puedo encender. Perfecto. A los que tienen esa situación, no hay problema. El resto sí, estamos teniendo demasiado llamado por. Gracias. Por no hay problema, Francisco, por Insapor, ya que. No creen que se están conectando. Muy bien. Vamos a ver cuánto descargaron ya. Tengo dos. Me validan quién más lo va a descargar para estar avanzando. Muy bien, ya comenzaron a bajarlo. Bueno, con ustedes ya hemos trabajado prácticamente, digamos. Qué sé yo, mañana vemos. Solo faltan como dos herramientas más y luego nos quedamos con gráficos y ustedes ya estarían cubriendo. Ya estaríamos cubriendo el pensum completo, el, 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 el. Cómo decirles la, la, la currícula completa. Bueno, les voy a compartir pantalla. Ya vemos diez y eso ya me da un buen indicio de que sabemos varios. Ahorita he conectado 20. Perfecto. Bueno, el objetivo, ¿verdad? Es que podamos. aquí está mal el objetivo, ¿verdad? Pero aquí es que podamos crear tablas avanzadas con el fin de este poder facilitar el tema de los cálculos, ¿verdad? Poder facilitar este el tema de la creación de fórmulas, formatos, etcétera, etcétera. Formato me refiero a me refiero a que si tiene un diseño la tabla, lo podamos, no podamos, o sea, si arrastramos una fórmula de todo, no se nos desconfigure, ¿sí? Vamos a ver ahorita, entonces. Bien, entonces, acá tengo una tabla donde ustedes pueden notar tenemos una tabla de ventas, donde tenemos los vendedores, ¿sí? Los del uno al seis, lo que ha vendido en, en, en el, en los cuatro trimestres, en los cuatro meses, ¿verdad? En el cuatrimestre, en el, en la, sí, cuatrimestre se le llama, ¿verdad? Y el precio promedio por cada uno de las cajas, o, o de los productos, ¿verdad? Entonces. Entonces, noten algo. En las tablas normales, en las tablas normales, digamos, no importa que repitamos, que repitamos el título de la, del encabezado, por ejemplo, este título, si ustedes notan, está, igual para cada uno de las columnas. Aquí le voy a pedir que borren la palabra mes dos, ¿sí? Que borren la palabra mes dos en todos los, o sea, que cuando dice promedio caja mes tres, se lo borren, porque se me ha olvidado quitarle esto. Y de ser posible le quiten, le quiten por favor, eh, los filtros. Ya sabemos cómo quitar los filtros. Y la idea es que les quede así, ¿verdad? Que les quede, digamos que les quede mes enero, o perdón, aquí que les quede como mes uno. Mes uno, este precio promedio de caja, venta total, aquí mes dos. Y así sucesivamente, ¿verdad? La venta, quitémosle todos los números. Quiero ver, permítame que este tiene... Permítame. Hágame un favor. Hágame un favor ahorita. Esta tabla... Sí, esta tabla, hágame un favor, denle en clic en una celda, y luego le dan clic derecho. En clic derecho le dan... Permítame, quiero ver. Me creí que le había depurado. Bueno, le dan clic en una celda, luego le dan clic derecho, y le dan donde dice tabla. Donde dice tabla, le dan convertir en RAM. Hágame ese favor a los que están trabajando. ¿Me validan cuando hayan llegado a esa parte? Para mientras... En convertir en RAM lo va a volver a una tabla normal. Eso lo voy a corregir acá. Gracias. Me voy a hacer esto. Bueno, me disculpan por no mandarle bien el archivo, pero... La idea es esta. Miren, la idea es esta. En esta tabla, digamos, yo tendría columnas en común, ¿verdad? Por ejemplo, el precio promedio de la caja y la venta total. O sea, es decir, nosotros sobre el sentido lógico estamos hablando que esta referencia que está acá, este tramo que está acá en la tabla, está haciendo referencia al mes uno. Permítame, permítame un segundo. Quedando un poquito alérgico, perdón. Igual, este tramo está haciendo referencia al mes dos. Pero lo que quiero decirles es que... La... El nombre de las columnas están siendo similares, ¿verdad? Están siendo similares. Acá le vamos a quitar todos estos números que no tienen que ver. O sea, tiene que quedar el puro título. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, cuando nosotros trabajamos, este... Trabajamos, este, tablas avanzadas. La tabla avanzada, la fórmula, por ejemplo, esta, miren, está multiplicando la... Está multiplicando lo que es las celdas y toma los valores que están en las celdas, ¿verdad? Y me voy a volar esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando trabajamos con tablas avanzadas, ya lo vamos a ver, él trabaja un concepto que se llama en Excel, que se llama matrices, que le coloca entre corchetes, entre... ¿Cómo se llaman los... ¿Cómo se llama este símbolo? Perdón, se me ha escapado. Estos símbolos, ¿cómo se llaman? Son corchetes, este, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Él coloca entre corchete, digamos aquí lo voy a dibujar, le coloca un símbolo de arroba y coloca entre paréntesis el nombre del encabezado. Cuando él ocupa esa estructura, él está trabajando en matrices y corre toda la información en la tabla sin perder formatos de tanto de datos como de celdas. O sea, solo basta con hacerlo en la primera celda para que él solo corra hacia abajo o en el tramo que estamos tratando de analizar, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Si el nombre del encabezado es demasiado largo, cuando nosotros ocupamos tablas avanzadas o el nombre del encabezado existe en columnas de igual nombre, o sea, por ejemplo, este que dice precio prom caja, precio prom caja y venta total, este lo que está ocurriendo es que Excel automáticamente me le va a poner un nombre al encabezado porque no pueden haber encabezado con el nombre igual porque para Excel cada una de las columnas es un dato. Y aparte que si es demasiado largo, él va a agarrar precio prom fleca caja, le va a poner uno, por ejemplo, porque ya está repetido en una columna, ¿verdad? Y va a multiplicar por mes tres, por ejemplo. O sea, si quiero hacer esta multiplicación de acá, va a multiplicar precio prom caja, todo ese nombre, por, aquí está el asterisco, ¿verdad? Mes tres. El problema ocurre que entre más largo es el encabezado, cuando hacemos fórmulas demasiado largo se hace bien, bien engorroso esa parte de poderlo trabajar. Entonces hay que tener cuidado cuando trabajamos la tabla en parte avanzada. ¿Me he logrado explicar al momento hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo, cómo trabaja la parte avanzada? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Entonces, trabajemos esta tabla de manera normal. Voy a, ya vimos los tipos de pegado, ¿verdad? Voy a seleccionar la tabla, le voy a dar copiar y la voy a pegar acá. Para, perdón, la voy a pegar acá, pero como, como imagen. Como imagen, acá está. ¿Por qué? Porque la voy a seguir de modelo, ¿verdad? Esta tabla la tendría que tener ya en la mente o verla, ¿verdad? Verla de alguien que ya la creó. ¿Cuántas columnas son? Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y filas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, de la, de la C a la O. Y hasta acá, ¿verdad? Acá voy a cuadricular. Le voy a quitar, miren, acá estoy cuadriculando, pero como mi hoja de Excel tiene ya un fondo de, de cel, de, 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 de color de celda, le voy a decir acá en la, en el barrilito, color de relleno, que lo deje sin relleno. O sea, para que deje el muy puro secos, el, 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 que deje muy secos, o sea, que deje la pura, la pura hoja de Excel. Voy a copiar los títulos, ¿verdad? Voy a copiar los títulos porque ya los tengo, para, para no estar digitando, ¿verdad? Para no estar digitando. Le voy a dar como datos. Le voy a dar ajustar texto para que se ordene y lo voy a centrar. Y le voy a poner negrito. ¿Me han logrado seguir hasta acá? ¿Sí, Carla? ¿Estamos bien? Ok. También para evitar seguir digitando, voy a copiar estos datos. Lo pego como datos. Aquí hay que agregar una fila más, miren. Ya voy a poner en negrita. Y voy a copiar, vean lo que voy a tratar de hacer. Voy a copiar los precios, perdón, las cantidades, para no estarlas digitando. Y las voy a pegar como datos. Bien, entonces acá lo voy a pasar a dólares, esto. Sería acá, control. Permítanme. No me lo pego bien. Todo esto lo tendría que digitar, ¿verdad? Todo esto lo tendría que digitar. Pero por cuestiones de tiempo, lo estoy haciendo así como copiar, pegar. Entonces vean, le pongo símbolo de dólar. Dólar, dólar, dólar. Símbolo de dólar. Comencemos con las fórmulas. Bueno, aquí voy a centrar todo. Voy a pasar esto a separado por miles, ¿verdad? Voy a poner este. Agarrando un poquito la fila. Y hago la fórmula, ¿verdad? Multiplico lo que vendimos en el mes uno por el precio unitario. Le pongo símbolo de dólar. Arrastro. Y saco un total. Y saco un total. Como ya aprendimos, referencias absolutas y relativas, basta con ir copiando y pegando como fórmula y se va a correr. Vean, aquí corroboro, ¿verdad? J por K M por E. Sí. He hecho nada más la reproducción de la tabla. Pero, este, lo que trato, trato de, 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 de mostrarles es que lo estoy haciendo. Todo esto lo tendría que hacer manual, ¿verdad? Lo que he hecho. Cuadriculé. Este, digité tanto los encabezados como los vendedores, los nombres, ¿verdad? Los precios, las cantidades, todo eso lo digité. Sí, lo digité. Saqué los totales. Por ejemplo, puedo poner esta, esta, esta tendencia de sacar totales en, en cantidades y en dólares. Por aquí, le voy a agregar una nueva columna que le voy a poner este formato y le voy a poner venta total. Sumo todos los totales. Vean. Y repito, ¿verdad? ¿Qué característica tiene esta tabla? De que hay columnas con el mismo nombre. La lógica de la tabla nos hace decir de que este tramo de acá está, por ejemplo, el precio promedio y la venta total son comunes en nombre en los diferentes meses que estamos analizando. Pero la lógica nos hace ver de que esto hace referencia al mes uno, ¿verdad? La venta total del mes uno. ¿Por qué tenemos lógica de que tiene una similitud con los datos o el resultado del mes uno porque están cercanos, ¿verdad? Si estuvieran separados hay que ponerle venta total mes uno, etcétera, etcétera. Pero eso va a crear conflicto cuando creemos cuando creemos una tabla avanzada y vamos a ver por qué. Entonces, vean lo que voy a hacer. Aquí tengo que comenzar a darle el formato de colores, ¿verdad? Lo selecciono los extremos que son los que van a ir con negrita, le coloco negro, puente blanca y le pongo negrita, ¿verdad? Está activado. Luego le voy a crear como un control de lectura, miren, que es esta. Con control puedo seleccionar fila por fila. Aquí le voy a poner un color gris y acá le voy a poner un gris más tono más bajo. Y le voy a poner un gris más bajo. Bien. Aquí he creado una tabla para hacer un poquito aprovechar el tiempo me he apoyado copiando, pegando, ¿verdad? Pero en toda parte primero tendría que tener ya en la mente esta tabla y dos, ir digitando datos por datos. Aquí solo son seis datos. Imagínense si esto fueran n cantidad de datos nos tocaría estarlo digitando, ¿verdad? Ahora con con Google nos podemos apoyar con un forms, pero pero en su momento hay que estarla digitando. Entonces aquí hemos creado una tabla normal. La recalco, ¿verdad? La fórmula viene dada por el tipo de referenciado por celdas, ya lo que conocemos y hemos este agregado una columna al final de totales. Vamos bien hasta acá, me he explicado hasta aquí. El que esté reproduciendo la tabla, trate de hacerla. Quizás sería copiar, pegar, ¿verdad? Por ejemplo, pueden aprovechar a hacer esto. Aquí de esta forma y por el momento ganarían tiempo, solo le configuran las las fórmulas. Configurenla a la relación que tiene aquí y le agregan la columna de total, ¿sí? De total, para los que están trabajando con él. para ganar un poquito de tiempo. Si no, les tocaría estar haciendo este cero, ¿verdad? Y la idea, me imagino que ya dominan eso, pero yo lo que les quiero vender es que una tabla nace así, ¿verdad? La mayoría de tablas que yo les he mandado porque yo las he hecho, las he trabajado, pero cuando las creo, las creo este cero, pues, las creo este con la información que en su momento quiero proyectar. Les voy a dar unos dos minutos, tres minutos para que puedan llegar a este nivel y tener. tratemos de hacer practicar lo que tienen acceso ahorita a la computadora. Solo basta con copiar, pegar. Este, lo pegan como un copiado normal, traten de pegarlo exactamente en el mismo lugar, digamos, si aquí comienza en la celda C9, traten de pegarlo en la celda C9 para que no se le corran las fórmulas y si no, pues las terminan de configurar y le agrega la columna al volumen de venta total. de venta. Gracias. 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 Trabajemos la tabla, si no me informan para avanzar. ¿Quiénes están trabajando la tabla? Douglas, Alan, ok. Con todo respeto, ¿verdad, Alba, también? Con todo respeto, y quizás que lo que les voy a decir suene más como motivación y que suene más como desafío. Ya una tabla de estas, solo copiar y pegar, ya quizás por la práctica que vamos teniendo, no diría que consumirles así, jóvenes, unos 10 segundos, exagerando unos minutos. Pero que suene como algo motivador, ¿verdad? Yo sé que ustedes tienen su ritmo, pero ya a eso debemos de llegar. Salmita se ríe, pero no sé si por el desafío que le pongo. Aquí Sabi ya mandó, perfecto. Hace algo, mira, Sabi. En la venta total para que te quede, vos la tenés así, mira, la tenés así. Así la tenés, sin relleno. Quiero ver. Así, ¿verdad? Entonces hace algo, para que te quede la misma estructura, selecciona este detalle y te baja la brochita. Dándole clic a la brocha, te captura el formato de la, de las celdas. Entonces, ¿lo lograste ver? Dije una consulta. ¿Qué dime? Este, la venta total donde dice, bueno, están dos ventas total. La última, el monto de los 21 mil, ese es porcentaje de cuánto? La venta total, aquí, miren, aquí pueden ponerle otro nombre. Pero aquí, aquí tenemos otro detalle, ¿verdad? Le vamos a poner venta total de los cuatro meses para diferenciar lo que dice Alba. Y esta Alba, la venta total es la suma de la venta del mes uno. Aquí lo pueden ver, mira. La venta del mes uno, mes dos, mes tres y mes cuatro, pero en totales. Y para que se diferencie, póngale este nombre que está acá. Para que no tengamos. Ok. Para que, porque buena observación la que tú me has hecho, porque se está repitiendo totalmente, ¿verdad? Ok, ok. Gracias, Alí. Muy bien. Creo que algunos no siguieron el consejo de devolver la tabla. Como. Una tabla normal, o sea, no siguieron el consejo de clic derecho, tabla inconvertible en tabla normal, ¿verdad? Porque la están trabajando todavía como. No, pero sí en parte porque no depuré el archivo, este. La están trabajando como una tabla avanzada. Muy bien, perfecto. Bien, avancemos entonces. Ya muchos me dieron evidencia. Vamos a hacer la misma tabla. Oigan bien, ¿sí? Pónganme atención ahorita, ¿verdad? Si ya están trabajando, pongan atención ahorita. Vamos a hacer la misma tabla. Y, o sea, para crear la tabla avanzada tendría que volverla a dibujar toda como la acaba de dibujar. No me voy a, no me voy a complicar la vida. Oigan bien, voy a, oigan bien, voy a copiar y pegar porque ya la tengo hecha, pero ya en la realidad ustedes tendrían que volverla a digitar o crearla. Pero en esta ocasión no voy a ponerle una fila de totales abajo. Si, en la parte de la fila, no le voy a poner una fila de totales, solo estoy copiando y pegando hasta el vendedor 6. Muy bien, entonces, voy a procurar que quede en el mismo tramo C10, ¿verdad? Le voy a dar copiar y me voy a ir a C10. Bueno, tendría que hacer C9 en el original. Y le doy pegar, ¿verdad? Configura las filas. Entonces, repito, no lleva la fila de totales, pongan atención, no lleva la fila de totales, ¿sí? Entonces, antes de crear la tabla avanzada, abajo del encabezado, le voy a pegar, le voy a agregar una fila. Me voy a ir al menú celdas e insertar. Y acá tengo una fila nueva. Lleguen hasta aquí y me confirman. O sea, copienla, péguenla en la C9. No le vayan a copiar totales. Repito, no le vayan a copiar totales. Y le agregan una fila abajo del encabezado. Y la dejan tal como la estoy acá. Para que si me van siguiendo de manera paralela, tengan ya insumo para poderlo hacer. Ya estamos listos. Muy bien, Raúl. ¿Quién más? Lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Esto no debería tardar más de 10 segundos, por la destreza que vamos teniendo. ¿Alguien más ya llegó hasta ahí? Bueno, Azucena le mandó una idea, le mandó una... Bien. Voy a avanzar entonces. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar a poner nombres cortos acá. Para que cuando lo agarremos con las fórmulas, no se me vuelva tan largo. Ya van a ver por qué. Voy a dejar... Voy a dejar solo un nombre largo para que podamos ver el ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, los vendedores. Solo le voy a poner... Lo voy a trabajar todo en minúscula. Para que tengamos como un estándar. Le voy a poner Vend. Acá le voy a poner M1. Acá lo voy a dejar normal. Miren, acá lo voy a dejar normal para que puedan ver... Ah, perdón. Y háganme un favor. Borren los totales. Sí, porque en teoría tuvimos que haber creado la tabla, ¿verdad? Borren los totales porque lo vamos a hacer con la... Con la fórmula... Con las tablas avanzadas. Borren los totales. Que solo les quede... Vendedor, las cantidades y los precios. Bien. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a avanzar. Venta BTM1. Aquí sí necesito identificar claramente... Digamos... A qué mes me estoy refiriendo. Y ahí voy a ocupar el mismo... Vean, voy a ocupar el mismo modelo. Aquí sería en vez de M1, M2. Aquí le voy a poner precio prom... C1... 2, perdón. Aquí tendría que ponerle PPC1, ¿verdad? Pero les estoy dejando ese... Este dato se lo estoy dejando otra vez para que vean lo que... Para que tengan en cuenta lo que les quiero transmitir. Ahora sí, aquí sería BTM2. Aquí en vez de los dos, le voy a poner 3. Y acá le voy a poner 4. Y acá donde dice venta total, hoy sí le puedo poner venta total. Que es solo la palabra, solo la letra, la verbatura BT. Traten de llegar... Ah, pero dijimos que todo en minúscula. Bueno, trabajémoslo todo en mayúscula, entonces. Para no estar corrigiendo tanto. Ven acá. Traten de poner esta nomenclatura y me validen. En inglés, E10 no sería PPC1. E10. Acá. Vaya, les estoy diciendo. Voy a dejar esta así para que vean el ejemplo que les quiero dar. Cuando multiplicamos una columna. Esta la voy a dejar así nomás. Ya después la podemos cambiar. Solo estas. Si ustedes quieren, pónganle PPC1, ¿verdad? Pero yo la voy a dejar así para que vean. Que cuando yo multiplico. D11 por E11. Agarra todo el nombre de la columna. Y entre más grande es el nombre de la columna. Se vuelve más confusa la fórmula. Pero se la voy a dejar así para que vean. Por qué es útil hacer este artificio que estoy haciendo acá. ¿Me explico, Raúl? De acuerdo. Muy bien. Bueno, creo que ya vamos avanzando, ¿verdad? Oiga bien. Voy a seleccionar la tabla. Pero desde la columna donde he abreviado los encabezados. O sea, esta va a quedar fuera de la tabla avanzada. El rango, ¿verdad? Selecciono la tabla. Sin seleccionar la de arriba. Me voy a insertar. Le digo en tablas. Le digo tablas. Valido el rango, ¿vean? Valido el rango. Que esté de la C10 a la P16. Y que diga la tabla tiene encabezado. Porque si no, me va a tomar este tramo como que fuera un dato más. Y yo no quiero que sea eso. Entonces le doy acá. Y le doy a aceptar. Ahorita ya tiene como, como le hemos creado, digamos, copiar, pegar. Ya tiene como un formato. Pero cuando le doy a aceptar. Él me coloca un filtro. Y me habilita estilos de tabla. Ya lo vamos a ver. Y acá, si logran ver, me coloca el nombre de una tabla. Es decir, que esta tabla se llama tabla 2. Y yo le podría poner un nombre. Por ejemplo, le podría poner tabla. Todo en minúscula. Tabla ventas, por ejemplo. Y cada vez que me quiera referir a esta tabla. Más que todo en macros. Este, ya la puedo llamar como tabla ventas. Incluso ese nombre está demasiado largo. Fíjense, está demasiado. Le podría poner tabla BTS, por ejemplo. Que significa ventas. Y acá me da un estilo de tabla. Miren. Acá puedo elegir un color. Pero no me lo va a cambiar. Porque ya está encima. Tiene encima un, ya una, un relleno. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es. Irme aquí, vean. Sin relleno. Y ya me permite. Elegir el color. O el estilo de mi preferencia. Le voy a dejar este para mientras. Y. Traten de crear la tabla ahorita. Y pónganle el gusto. O el formato de su gusto. Si no les cambia. Se van a inicio. Y lo trabajan como sin relleno. Y ahí les va a permitir estar cambiando el diseño. ¿Verdad? Y a la tabla pónganle tabla BTS. Como nombre. Trabájenlo y me avan. Y me, me, me validan cuando estén por acá. Me han validan cuando lleguen hasta ahí. Listos. Muy bien, Raúl. ¿Quién más? ¿Ya llegó hasta acá? ¿Ya llegaste acá? ¿Ya llegó hasta acá? Alan por acá las chicas los chicos que están solo en Alma Irene, Loita, ¿cómo vamos? Namaris, Douglas, bueno Douglas está con doble sesión, Henry, Remberto bien, comprendería que estamos completos, vean lo que va a ocurrir voy a hacer primero para seguirle dando el ejemplo voy a hacer primero este la la venta total del mes dos, ¿verdad? voy a darle siempre igual la cantidad del mes por el precio promedio si ustedes notan, vean lo que les estoy repitiendo, acá tienen entre corchetes la arroba este M2 no es la celda es el nombre de la columna ¿cómo se llama la columna? se llama M2 ¿sí? entonces está multiplicando lo que está diciendo es que multiplica la columna el arroba el arroba a Excel le permite irse corriendo el arroba con el corchete ¿verdad? irse corriendo las diferentes celdas sin necesidad de especificarlas y acá lo multiplica por PPC2 o sea por el precio promedio de caja del mes dos entonces por eso les decía que entre más largo es el nombre de la columna más se les va a llenar la hoja le voy a dar Enter y si ustedes notan solo le di Enter a la primera o creé la fórmula en la primera celda y el resto se creó ella sola y vean y para cada una de las celdas es el mismo es la misma configuración vean es la misma sintaxis ¿lo logran ver? siempre es M2 por PPC2 M2 por PPC2 y así no lo va diferenciando por celda ¿lo logran ver? ¿la diferencia? vamos a hacer la del mes uno ¿verdad? para que logren ver lo mismo el mes uno por el precio y aquí miren lo que les digo este nombre queda demasiado largo aquí porque solo es una simple multiplicación pero fíjense que una tabla que dice le puse el nombre demasiado largo y tenía que sacar como un promedio ponderado que que sumaba que perdón que multiplicaba este una celda y luego lo dividía entre la otra y le agregaba una función izquierda derecha digamos para poder sacar un dato y la fórmula solo para calcular un dato me quedó enorme o sea yo dije no pero es que esto dije yo en una persona que va comenzando es para que lo lo termina abrumando entonces por eso les recomiendo esta esta digamos este truquillo verdad le doy enter y ya me lo calculó digamos que aquí no afecta mucho pero digamos que si este nombre se repite en cada una de las columnas Excel lo que le va a decir es ponerle prem prom fleca caja 1 prem prom fleca caja 2 porque no puede existir una columna con el mismo nombre o sea varias columnas con el mismo nombre me explico hasta acá lo que les quería diferenciar se ha logrado comprender bien entonces terminemos de rellenar vean las diferentes si lo borraron verdad las diferentes totales nada más multiplicando las columnas las las celdas y en la sumatoria pues sumando los totales que sería este más este más este y vean lo que voy a hacer acá porque no me dejan seleccionar porque la celda es muy corta acá le pongo 4 y le doy y acá he tenido una forma más fácil de poder trabajar trabajemos esta parte no sé si tienen alguna pregunta pónganme atención esta fórmula que está acá la voy a cambiar miren la voy a cambiar la voy a dejar con el estándar que tenemos repito voy a cambiar esto de acá y le doy en vez de pp2 le voy a poner ppc1 y aquí se cambia automáticamente repito he cambiado esto el formato estándar solo era para darles el ejemplo y llega hasta acá y me confirma y le voy a quitar los filtros en resumen ingeniero para poder obtener ese resultado o esa tabla este de insertar la fila como lo hizo y hacerlo abreviado si para que la fórmula no te quede demasiado grande ajá pero para que me corra todas las celdas como se hizo hay que hacerlo así o esa es la que se barrió todas las todas las fórmulas solo basta que lo hagas en la primera celda y él se va se va a tirar verdad pero tenés que a ver tengo que insertar la fila tengo que insertar la fila y ahí hacerlo tabla pero desde la fila insertada desde aquí desde este rango acá sin considerar la de arriba si no te va a generar conflicto ok ya están mandando avances muy bien vean esto que estoy dándole acá pierde ciertas propiedades pero si la tabla ya sería una tabla resumen sería una buena opción si no la mejor recomendación es que creen encabezados con nombres cortos y que no se repitan entre sí cada nombre por ejemplo les digo precio proncaja que no se repita si aquí le pueden poner precio proncaja precio promedio proncaja mes uno por ejemplo mes dos mes tres y ya con eso cambiamos el nombre y si la fórmula no va a ser demasiado larga pues pueden usar un nombre largo verdad lo único que les estoy dando como tips verdad lo ideal sería crearlo de una sola vez porque ya van a ver una situación acá han logrado llegar hasta acá sí bien entonces vean algo lo que vamos a hacer es ocultar este encabezado esta fila dale ocultar y acá ya me queda presentable verdad se puede leer claramente la los encabezados las fórmulas no me quedan demasiado largas pero lo ideal porque vean si yo le quiero poner un filtro a esta columna a esta fila cuando lo quiero aplicar no me filtra nada ¿por qué? porque el rango está desde la fila que hemos ocultado hacia abajo por ejemplo así quito el filtro por ejemplo así miren el filtro está a partir de aquí entonces le doy clic acá le pongo el filtro y aquí si me permite filtrar esa es una de las desventajas de hacer esta tips pero como les digo lo ideal ideal sería yo lo que les quería mostrar es que al multiplicarlo me queda bien demasiado largo si el nombre es bien largo de la de la columna o del encabezado es que ocupen encabezados cortos y que no se repita el nombre en cada uno de ellos o sea que sea un nombre distinto por columna para que no les quede conflicto vamos bien hasta acá se comprende bien entonces vean lo siguiente si yo quisiera agregar una columna adicional lo que voy a hacer es lo siguiente miren me voy a darle clic en cualquier parte de la tabla ¿verdad? pero en la tabla que tengo seleccionada cuando le doy clic en la tabla se me habilita este menú diseño de tabla en diseño de tabla me voy cambiar tamaño de la tabla ¿sí? cambiar tamaño de la tabla le doy clic y aquí lo que voy a hacer es cambiar el rango ¿verdad? ahorita llega hasta P16 yo quiero que llegue a Q16 le doy a aceptar y acá ya me permite crear digamos una columna bajo el mismo formato que vengo arrastrando y queda dentro del rango de la tabla aquí es para agregar una columna si quiero agregar una fila sencillamente me coloco en la última fila y le doy tab en el teclado y si ustedes notan ha creado otra fila con las mismas propiedades solo basta que y vean lo que sucede si yo arrastro aquí no pierde si ustedes notan no pierde el formato de la de la este de la tabla ¿verdad? no se pone de otro color le pongo los 8500 1.75 y ya las fórmulas me van quedando 2500 2.25 3500 3.75 2400 2240 4.25 y ya me ha hecho un cálculo más rápido ¿lo han logrado ver? entonces acá se me facilita un poco más los cálculos los cálculos ¿verdad? no tengo que andar por ejemplo si yo hago una tabla y le coloco este formato por decirles algo de esta forma si yo la arrastro vean se pierde el formato ¿verdad? con esta no con esta no ocurre eso ¿por qué? porque es una tabla avanzada entonces lo que falta es irse a diseño de tabla y acá mira donde dice opciones de estilo de tabla le voy a dar entre las más importantes la que dice fila de totales esta fila de totales como flotante o dinámica puede aparecer y desaparecer al darle click si le doy fila de totales me crea la fila de total pero vean que sucede le doy click aquí y me habilita una pestañita y aquí ya puedo ocupar suma si ustedes notan la estructura es la función subtotales este número 109 hace referencia que va a sacar una suma de la fila y el M1 es el rango se acuerdan los administradores de nombre que le poníamos un rango aquí él lo ha nombrado M1 si no quiero la suma en ese momento pues le saco el valor mínimo el valor máximo o el recuento el promedio la desviación y varias funciones verdad la más principal es esta cada cada número acá 109 105 significa un valor verdad aquí hay que tener cuidado que lo que estamos calculando por ejemplo aquí estamos calculando el mínimo es 105 y aquí estoy calculando el total de esa columna que es 109 vean si la si ya no quiero utilizar la fila total es porque le voy a agregar una nueva fila sencillamente le quito la fila de totales y desaparece y regresa a la misma tabla la quiero volver a colocar me coloco clic en la tabla y la coloco lo han logrado lo han logrado ver si preguntas hasta acá entonces practiquemos estos cuatro minutos que quedan ya ahorita les comparto la pantalla solo quiero configurar algo solo quiero solo quiero practiquemos lo que tenemos hasta acá para interactuar si no pues si estudi Hay todos ellos hacen las ahora se ocurre bueno y lo que y de ahí no queda más que estar este revisando las propiedades ¿verdad? por ejemplo primera columna me coloca negrita la primera columna y si no también lo ha colocado todo de un mismo color luego última columna hace lo mismo aquí me la voy a volar para que se pueda ver el cambio vean lo coloca en un último color luego columna con bandas hace este tipo de efecto entonces creo que entre lo más importante está que permite hacer fórmulas bastante rápido, cálculos bastante rápidos no se pierde el formato de la tabla, si yo se lo cambio vean no ocurre ningún problema la fila total desaparece y aparece puedo calcular diferentes valores como una opción como una validación de datos sería esto ¿verdad? como una validación de datos y este basta que interactúen ¿verdad? traten de de hacerlo entonces repito el consejo más sano es de que traten de colocar encabezados cortos y que no se repita entre columnas y ya con eso digamos si sus cálculos son sencillos no hay restricción alguna pero si sus cálculos se van haciendo más complejos busquen nombres cortos sin repetirse ¿me explico? bien practiquemos los dos minutos que faltan ¿me explico? gracias ¿Preguntas acá? Muy bien, entonces vean, acá les voy a dejar una tarea Traten de crear esta tabla desde cero, ¿verdad? Tal vez la digitada la evitan Traten de crear desde cero esta tabla Todos estos valores que están acá Costo por hora, hay que hacer los cálculos, ¿verdad? Hay que hacer los cálculos Sacan por ejemplo un total Y mandan esa imagen para que puedan estar practicando Este tipo de tabla Entonces recuerden Mañana vemos buscar, reemplazar Pasado vemos Ya un conjunto de todas las herramientas En las tablas Y ya estaríamos prácticamente terminados O sea, si no terminamos el viernes Porque cayó quince Gracias a Dios, cayó viernes Entonces Pero ya faltan cuatro sesiones para terminar Así que avancen con la plataforma ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Ok, pasen una feliz noche Feliz noche a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!